Amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM. Sean todos cordialmente bienvenidos en este momento al programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Bajo la bendición de Dios, del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, pues les damos la más cordial bienvenida a este espacio, a este programa Tú y Yo Conociendo a Dios a través de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y www.radionatividadtv.com. Qué lindo de verdad podernos reunir todos y compartir la alegría de la palabra del Señor, el entusiasmo, el fuego, la gracia del Espíritu Santo de Dios que hay en cada uno de nosotros, en quienes se encuentran así como apagaditos, como tristes, o a veces en nosotros mismos cuando nos encontramos también así como apagaditos, como tristes. Entonces, les invitamos a que nos animemos todos en la gracia del Espíritu Santo de Dios y poder compartir esta alegría a través de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividadtv.com. Y también estamos en el canal de YouTube de Radio Natividad. Bueno, agradecerle también a todos ustedes por estar siempre en sintonía de Radio Natividad y el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. De verdad que para nosotros es un inmenso placer estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo este espacio, este nuevo episodio del programa Tú y Yo Conociendo a Dios a través de las diferentes redes sociales de Radio Natividad, a través de nuestro canal de YouTube, también a través de radionatividadtv.com y por supuesto a través de nuestro dial 101.7 95.7 FM. También agradecerle a las personas que retransmiten este programa en sus diferentes emisoras allí que hacen posible que podamos extender más allá de nuestras fronteras este programa y este medio de evangelización. De verdad que nos sentimos a gusto nuevamente estar con ustedes otro lunes como hoy, lunes 20, lunes 19, 19 de septiembre del 2022. Del 2022 y desde aquí de San Cristóbal, el estado Táchira para Venezuela y el mundo entero pues generando este programa del Tú y Yo Conociendo a Dios. Un programa de parejas para parejas. Vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se aparten porque volvemos inmediatamente. Somos tú y yo a través de Radio Natividad. Ya volvemos. A esta hora, Tú y yo Conociendo a Dios. Continuamos aquí en Radio Natividad 101.7 95.7 FM en el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. De verdad que nos presentamos en el segmento anterior con Luis Martínez y Andreina Camargo. En los controles nos acompaña nuestra amiga y servidora Angie Varela y que bueno pues que gracias a todo el equipo de Radio Natividad usted puede disfrutar a través de la onda 101.7 FM y 95.7 FM así como también en la web www.radionatividadtv.com. Bueno, también recordándoles que vamos a colocar también en oración durante este tiempo la noche de luz. Ah, sí, señor. Que se va a llevar a cabo el 29 de octubre aquí en Radio Natividad en el Centro Comercial La Nueva Jerusalén aquí en las instalaciones de Radio Natividad. Entonces pues desde ya vamos a orar para poder que este evento, esta actividad sea tan valiosa para muchas personas que van a venir a disfrutar y también a conocerse con el Señor. Sí, y también cabe mucho resaltar y destacar que es la gracia del Espíritu de Dios que mueve el corazón para que usted pueda venir o que usted pueda verlo a través de www.radionatividadtv.com. Ay, yo no sé qué me pasa hoy, Espíritu Santo de Dios, pero bueno, www.radionatividadtv.com y también a través de todas las diferentes plataformas que dispone Radio Natividad para que usted pueda apreciar este y todos los eventos que tiene Radio Natividad para usted, principalmente la Santa Eucaristía que también se transmite a través de Radio Natividad. Y bueno, para entrar en detalle, en el programa de hoy nosotros queremos mencionar algo interesante que nos ha llamado mucho la atención porque pues también a veces nosotros lo vivimos y consideramos que si a nosotros nos ha pasado, pues qué puede pasar también en las demás parejas. Sí, hoy vamos, en este episodio vamos a hablar acerca de los enemigos de la familia, hoy queremos hablar de las familias, de los matrimonios, cuáles son esos enemigos que actualmente pues están también deteriorando, dañando el entorno familiar. Y es que la familia es una institución que viene desde la creación, la primera familia que se creó, ¿quién fue? A nuestros padres, Adán y Eva. Adán y Eva. ¿Y qué hizo el enemigo? Bueno, pues se metió, destruyó, destruyó la familia. Entonces, bueno, esta es una institución que desde la creación está, entonces pues el enemigo siempre ha querido destruirla, siempre ha querido deteriorarla, ¿por qué? Porque desde allí donde salen buenos matrimonios, salen buenos sacerdotes, buenas religiosas y al enemigo pues no le conviene que salgan cosas positivas dentro del matrimonio y dentro de las familias. Entonces, por eso es que siempre vamos a encontrar esos enemigos y vamos a ir desarrollando a lo largo de este episodio cuáles son esos enemigos que hacen tanto daño a la familia. Por eso es que si usted tiene familia en este momento, tiene un esposo, tiene una hija, cuídela, haga todo el esfuerzo, haga todo lo que esté en sus manos para mantener esa familia, porque después puede ser muy tarde, después puede ser muy tarde cuando ya has tomado una decisión. Y usted que en este momento nos está viendo y nos está escuchando y quiere tomar la decisión de, no, que me quiero divorciar porque no lo comprendo, porque no lo entiendo, porque él no piensa igual que yo. Bueno, está a tiempo todavía y probablemente por algo estarás escuchando este programa. Estás a tiempo todavía de tomar una decisión correcta. La decisión correcta no es divorciarse. Se lo estamos diciendo en este momento a usted que nos está escuchando y lo está pensando. No, pero es que yo no comprendo con mi esposo. Es que mi esposo no me atiende. Son cosas que se pueden ir mejorando. Pero ¿cómo se mejora? Buscando de la palabra de Dios, buscando de las cosas del Señor. No pretenda que el Señor te solucione si tú nos buscas ayuda. A ver, el divorcio en esta separación, tanto bienes materiales como espirituales, como de persona, el divorcio pues trae en sí consigo muchas aflicciones que luego pues nos viene a nosotros en el arrepentimiento. Aunque hay momentos en el que la persona dice yo decido divorciarme y la palabra del Señor pues se mantiene íntegra y dice que bueno que aunque decida manténgase solo o sola. Manténgase solo o manténgase sola. Por supuesto, no somos quien para señalar o juzgar a cualquier persona o a usted que nos está sintonizando. No, 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 para nada. Es una recomendación. Es una sugerencia porque así mismo está pautado en la palabra del Señor y nosotros tenemos la libre, valga la redundancia, libertad de escoger. Pero entre nosotros está esa decisión que por supuesto tiene una consecuencia. ¿Cuál es el llamado? La unidad. ¿Cuál es el llamado? Manténgase. ¿Cuál es el llamado? Que aunque fuertes sean las tormentas, continúe. Evite que la separación como tal, evite que lo último que usted pueda tomar como opción sea el divorcio o sea la separación. Porque hay enemigos que marcan bastante y que empujan para que usted pueda llevar esta decisión a cabo. Tanto decisión como del divorcio espiritual, que aunque estemos en la misma casa no nos entendemos y no nos hablamos. Y tanto de pues llevarlo ya al hecho, al hecho, o sea, de separarnos específicamente. Y es que debemos nosotros comprender que el enemigo siempre se va a meter y más si usted busca la guía de Dios. Más si usted busca la tranquilidad, la paz del Señor, que el Señor reina en su casa, el demonio va a tratar de siempre de meterse y meter estos pensamientos que liberan energías o fuentes, como usted lo desea apreciar, que le motiva a usted a realizar actividades que no deberían de hacerse. Sí, y por eso es que nosotros queremos hacer este programa, este episodio, para que usted también, como una sugerencia, como una sugerencia de que el divorcio pues no es la mejor opción, no es la mejor decisión. Porque si solamente afectar a dos personas, el esposo y la esposa, no, es que afecta un grupo familiar, dos niños, tres niños, cuatro niños, los hijos que usted tiene. O sea, esa decisión, mira, no la toma usted sola. O sea, no piense solamente en usted. No, es que yo ya tengo otra persona, hay un tercero, hay una tercera. No, ojo, cuidado, porque realmente los que van a sufrir más son tus hijos. Ellos son los que van a sufrir. La decisión que usted va a tomar. Después, dentro de 10 años, se lamentan. Dentro de dos años, se lamentan. Entonces, no es la mejor opción, no es la mejor alternativa para que usted decida, no, que ya no quiero estar con ella, porque ya no me comprendo. ¿Y cuántos años tiene? No, tenemos 25, tenemos 30 años y ya no se comprenden a los 30. De verdad que es difícil y a veces uno consigue pareja y matrimonios que dicen, no, que tenemos 30 años y no, no somos felices. Pero, ¿por qué no son felices? Porque no se motivaron tampoco a seguir las cosas de Dios. ¿Sí? Solos perecemos. Téngalo por seguro que si no buscamos las cosas de Dios. Podemos tener un mes de casado, podemos tener 40 años de casado. Pero perecemos si realmente no buscamos las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a estar ahí latente. El mundo siempre nos va a incitar a que nosotros podemos hacer las cosas solas. La mujer, no, ella lo puede hacer sola porque ahora es profesional, porque ahora tiene un título, porque unas cosas. Y el hombre, no, usted es el macho, usted es el que provee en la casa, porque usted es el que trabaja. No nos creamos esos cuentos que el enemigo siempre nos quiere meter. ¿Sí? Somos iguales. Somos iguales y tenemos funciones totalmente diferentes. Pero ante los ojos de Dios, somos valiosos los dos. Vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchita. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Muchísimas gracias de verdad por estar en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividadtv.com. Y luego este programa estará en el canal de YouTube de Radio Natividad para que usted pueda disfrutar este y toda la programación que dispone Radio Natividad para usted. Gracias de verdad por estar en la sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Y es que estamos hoy conociendo a Dios a través de algo interesante. ¿Cuáles son los enemigos del matrimonio? ¿Cuáles son esos enemigos que nos llevan a tomar decisiones que pues como resultado está la disolución? O sea, bueno, la disolución, vamos a decir así, a través o por medio legal, humano, pero ante los ojos de Dios no, no, ante los ojos de Dios no, porque es un pacto y es hasta la eternidad. Así como cuando observamos que llueve y que existe hoy día todavía el arco iris, pues así ese mismo pacto que Dios hizo a Noé en ese entonces, en ese tiempo, pues también nosotros cuando decidimos formar nuestra alianza ante la iglesia católica, ante nuestro Padre Celestial por medio del sacerdote que está allí y de toda la feligresía que se hace presente y testigo de nuestra relación. Eso no puede durar simplemente para unos instantes, unos meses, cinco años, dos años. No, al contrario, es una relación perpetua, pero para que sea perpetua no es simplemente el nombre, es con muchas atenciones. Luis decía hace un instante que somos iguales, que no somos iguales. Ante los ojos del Señor nosotros somos iguales, somos sus hijos. A pesar de que aquí nosotros estamos, bueno, pues en pareja, esposos, pero es que ante los ojos de Dios, él es su hijo y yo soy su hija. Entonces, si yo le hago daño a él, le estoy haciendo el daño a un hijo de Dios. Claro, de entrada no se entiende y no se comprende y da molestia, porque pues él me está hiriendo. Pero entonces vamos en sentido contrario. Si él me hiere o me hace daño, le está haciendo daño a la hija de Dios. Y nada más y nada menos que tiene un suegro, el suegro espiritual, porque él es mi Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, Luis se está metiendo con la perla de los ojos de Dios, como la niña de sus ojos. O sea, todos los varones que tienden a, bueno, por algo dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, esposo, traten con mansedumbre y con amabilidad a sus esposas. No sean toscos con ellas, ¿sí? Por algo el Señor les manifiesta a todos el trato. Y a nosotras también, a nosotras también nos dice, mujeres, en otras traducciones, esposas, atiendan a sus esposos. ¿Y esto por qué? Porque tanto él como yo somos hijos del Padre Celestial. Si yo estoy tratando mal a Luis, pues mi suegro, que es el padre de él, que también es figura como mi padre, pues me llamará la atención. De alguna manera, él me llama la atención y me llama a recapacitar. En mi libertad, me llama a recapacitar la decisión que hoy yo estoy tomando. Por egoísmo, que puede ser un enemigo, como por tanto... La falta de perdón. Que también puede ser otro enemigo. Y cuando le damos permiso al pecado. Al pecado que entra desde cualquier punto de vista, con cualquier detalle, entró el pecado. De pensamiento, por eso decimos en el Rosario, de palabra, de obra o de omisión. Porque simplemente no hice algo que tenía que hacer. Todos estos enemigos conforman la dinámica. Porque es que se desarrolla un abanico de ítems que perjudican el matrimonio. Sí. Y realmente, pues, también la familia es una institución de alto mantenimiento. Es diario, ¿sí? Ah, sí. Es todos los días. Es todos los días. Que nos decía un fray hace días. Que es de alto mantenimiento diario, ¿sí? O sea, donde tiene que existir el perdón, donde tiene que existir también el ser detallista, tener misericordia con el otro. Que si se equivocó, no es que le vamos a caer encima o si yo me equivoqué. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es diario. Todo esto es un engranaje constante. No dejemos que no, porque yo ya tengo 20 años y ya no soy detallista. Que porque yo tengo 5 años. No. Usted haga el día de hoy. Hoy es como si fuera el primero, estar con su esposa, estar con su familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto te permite, pues, que todos los días tienes que también, este, buscar cómo ser detallista. Cómo ser mejor que el día anterior. ¿Para qué? Para que se pueda sentir, este, bien su esposa, sus hijos. Bien, dice la palabra del Señor también, que ustedes pueden enojarse, airaos unos con otros, pero que ese enojo no le dure hasta el atardecer. Y muchas veces en nuestro, vamos a hablar ya nuestro, en nuestro espacio, nosotros nos hemos acostado molestos. No hemos hecho caso a la palabra. Y nos hemos acostado molestos. Y al otro día seguimos más molestos. Porque esa molestia de hoy, pues, el enemigo trabaja en la noche y al otro día esa molestia ya es más grande. Aparte de todas las actividades que se deben de realizar en el día, de todos los afanes, como bien dice la palabra, cada día tiene su propio afán. Aparte de todos los afanes diarios, pues, esta incomodidad emocional, porque no me gusta, no me agrada, no comprendo, y que también tenemos dureza de corazón, no nos permitimos el espacio de perdonarnos ni de aceptar que yo fallé. Es que es una dinámica. Hoy es, este, hoy es Luis, mañana es Andreina. Hoy es Andreina, mañana es Luis. Y es una dinámica diaria. Por eso está en el conocernos, en el aceptarnos, en verdad, en darnos la oportunidad de mostrarnos que somos débiles. Sobre todo los caballeros tienen la oportunidad de sentirse fuertes y poco aceptables ante los percances. O distraídos también en algunas cosas que no permiten, pues, entablar alguna comunicación. Pero, ¿qué sucede? Que esa distracción o esa fuerza o esa dureza que se proyecta, pues, muchas veces nos aleja y nos divide tanto y nos separa tanto que hay una ruptura de comunicación. Por nuestra parte, nosotras somos mucho más sensibles. Lloramos más, somos más emotivas, somos más emocionales. Y esta parte, pues, como que no encaja con ellos, ¿verdad? O sea, muy poco es de aceptarlos. Ellos van a dejar el grano. Nosotras vamos con muchos rodeos. Pero ahí es donde está el equilibrio. Mire, encontrar la esencia de esa comunicación en cada una de las parejas, o sea, con cada uno de ustedes, usted con su pareja, y que se pueda realizar una comunidad es excelente. Es cuando el Señor salta de gozo y de alegría porque esta pareja de Dios pudo comunicarse como es. Vamos a un corte y regresamos en breve. No se aparten. Quédense en la sintonía de Radio Natividad. En 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividades.tv.com. Ya volvemos. En 101.7 FM, tú y yo conociendo a Dios. A través de nuestro portal www.radionatividades.com.tv, usted puede apreciarnos en vivo a través de Radio Natividad, por medio de Radio Natividad. Y si después gusta, usted puede perfectamente a través también del canal de Radio Natividad, del canal de YouTube de Radio Natividad. Usted puede apreciar este programa, este y todos los programas también disponibles para usted a través del portal de la web de Radio Natividad. De verdad que agradecerles a ustedes primeramente la sintonía que nos indican algunos, pues de manera como muy personal, pues nos dicen, no, mire, estamos en sintonía, muchachos, estamos en sintonía y les acompañamos. Y de verdad, pues, gracias por ello. Y también, pues, sinceramente, escuchar atentamente la palabra del Señor, pues, abre muchas oportunidades a veces, a veces, en ese espacio en donde no quiero escuchar a nadie. De sintonizar Radio Natividad y escuchar una palabra de Dios a través de alguno de los locutores, de todos los servidores, o inclusive de la Santa Eucaristía, es el punto en el blanco. En donde Dios entra y hace cosas maravillosas e importantes en usted y en mí, en usted y en nosotros. ¿Por qué? Pues, somos tú y yo conociendo a Dios. Bueno, de verdad que, aparte de que, de este pecado, cuando nosotros dos hemos estado molestos, porque, pues, nos molestamos también, nos enfadamos también nosotros dos. Y, bueno, a veces no compaginamos ideas. Entonces, este, recordamos perfectamente que cuando, pues, hemos estado muy molestos, con la mayor sinceridad, nos acostamos a dormir así, molestos. Y, bueno, al otro día seguimos molestos y al otro día seguimos molestos. De esa manera, pues, primero estamos, de verdad, alejando, colocando triste el Espíritu Santo de Dios, primero. No caemos en cuenta en ello. ¿Por qué? Pues, tomamos en cuenta nuestro punto de vista, que es, dice uno, la realidad, que es la verdad. Y no hay ninguna verdad. O sea, la verdad, no hay ninguna verdad absoluta, porque, este, él puede ver el número, me encanta una imagen, ¿no?, que hay allí, que está el número 6 dibujado en el piso, pero hay dos personas en sentido opuesto viéndolos. Entonces, una de ellas la ve como el número 6 y la otra persona la ve como el número 9. Y es el mismo dibujo en el piso. Pues, esa es la realidad que, pues, cada uno de nosotros apreciamos. Entonces, está en mí poderle aceptar a él y está en él poderme aceptar. Por eso bien menciona la palabra del Señor que se molesten, ¿sí? Pueden molestarse, pero que eso no les dure hasta el anochecer. ¿Y saben qué? Que cuando sucede día, otro día, otro día, cuesta. De verdad, que cuesta pedir disculpas porque cuesta agachar la cabeza. Ese es uno de los enemigos. Y es que no hay más que por dónde mencionar que es la palabra orgullo. Sí, el orgullo, el egoísmo, ahí se une el orgullo, el egoísmo y, por supuesto, el pecado. Son algunos de los elementos, algunos de los enemigos que tiene la familia. Algunos de tantos, porque hay demasiados enemigos que están allí buscando también de que las familias puedan ser destruidas. Entonces, como lo que dice mi esposa, pues cuando dejamos de compartir la palabra, dejamos de hablar, de poder comunicarnos, pues viene eso. O sea, el orgullo es lo primero que va a salir. ¿Por qué? Porque es lo que yo pienso. Yo me creo un cuento que solamente yo soy el importante, que yo soy el que tengo los conocimientos, el que yo puedo traer, el que puedo llevar. Entonces, eso pues afecta realmente a la familia, ¿sí? Porque imagínese usted viviendo con una persona así. Es muy duro. Un orgulloso, un egoísta y, aparte de eso, le da entrada al pecado. Es muy duro. Es muy duro para una familia, para los hijos, que son los que están observando esa actitud, esos pensamientos que están viviendo allí en casa. Pero, discúlpame, primeramente para la pareja, porque es muy duro apreciar, en nuestro caso, es muy duro apreciar cuando tú eres muy duro conmigo o cuando eres así como muy orgulloso conmigo. Es muy duro. O cuando yo soy orgullosa contigo o cuando yo soy muy dura contigo, es muy duro para ti también aceptar esa parte. Y todo se resume o todo se engloba en la familia. Es una línea tan delicada y tan fina de diferencia o de poder separar esta línea divisoria entre pareja y familia. Porque el mismo trato va hacia los dos lados. Este puente de comunicación, pues comunica ambos sectores que se puede apreciar desde varios ángulos. Y es tan delicado esta línea, tan fina, que se puede romper fácilmente. Y es duro, de verdad, poder apreciar cuando la otra persona o la otra pareja, o sea, perdón, mi pareja, quiero decir, la otra parte, es dura, es terca, es soberbia o necio. Estas palabras que son, que caben en el orgullo como tal. Y el pecado, pues florece, sucede un día, otro día, otro día y la dinámica hace, ay, tan difícil. Y después el agachar la cabeza, el decir, yo me equivoqué, eso cuesta. Aunque es de valientes y es lo que Dios quiere. Realmente eso es lo que Dios quiere. Realmente eso es lo que Él nos invita a hacer. Aunque el mundo nos arrope y nos lleva a que eso no es. No, usted no tiene por qué doblegarse. No, usted no tiene por qué humillarse. No, no, no. Usted no tiene por qué. Usted tiene que darse su puesto. Ciertamente hay un espacio en donde uno se da el puesto, ¿verdad? Pero todo prevalece con el amor. A nosotros nos llamó mucho la atención durante el periodo del plan vacacional que el fray del día viernes. Un saludo para el fray José Luis Alonso. Él nos decía algo con relación porque pues todos estaban con inquietud. Que mi hijo no me hace caso, que mi hijo no es obediente. Y entonces al momento de consultar con él, fray, usted, ¿qué nos puede indicar? Y él muy gustosamente nos dijo así. Y él nos dijo, o sea, él nos dice así, como que todo empieza por el amor. Todo empieza por el amor, decía. ¿Por qué? Porque dice, yo también fui en algún momento niño y también pues me comporté como niño. Entonces no pretenda usted como padre que va a cambiar este momento. O sea, el niño tiene que vivir la experiencia de ser niño. Usted es el que quiere que sea obediente, por supuesto. Pero él me decía, retroceda el tiempo y póngase usted en una época de niño. ¿Usted qué haría? ¿Usted haría de sentarse quieto, estar tranquilo? ¿No? Porque usted en ese momento era niño. Entonces él decía que todo lo calmamos con el amor. Todo lo hacemos con el amor. Desde el amor. Desde el amor. Desde el amor es allí donde usted puede hacer que su hijo cambie. Y no pretenda que su hijo va a cambiar porque usted quiere. O que su esposo cambie porque usted lo desea. No. Eso es. O sea, si usted le dice cuatro veces, cinco, seis, veinte, treinta veces a su esposo que cambie, no va a cambiar. Y todo lo prohibido es. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Orar ante el padre para que su esposo cambie. No, él no va a cambiar. O ella no va a cambiar porque usted se lo diga. O porque yo se lo diga. Entre más va a decir, no, pues no, yo no lo cambio porque ella me lo está diciendo y yo no le hago caso a nadie porque a mí me enseñaron a ser así. No. Pídalo al padre. En estos días estamos en una reunión de pareja y la mayoría decía, no, pero es que yo quiero que mi esposo cambie esto, que se pare temprano, que hágala. Y entonces la persona que estaba guiando decía, estamos equivocados y por eso es que tenemos tantos problemas en los matrimonios. Porque usted pretende que su esposo o su esposa haga lo que usted le dice. No, solicíteselo, pídaselo al señor a través de la oración. Es la única forma. Él decía, es la única forma de que usted vea que su esposo va a tener un cambio. Ah, que yo quiero que mi esposo me acompañe en las reuniones de pareja, de matrimonio. Sí, pero si usted se lo exige, se lo pide, él no lo va a hacer. Entonces, si usted se lo pide al señor, se lo pide a su padre, que era una de las partes que decía mi esposa. O sea, cada uno tiene un padre celestial. No, es el mismo padre, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que pedírselo al señor. O sea, de rodillas, usted esposa, usted esposo, que en este momento ve que algunas cosas que usted no le gusta de su esposa, no se lo reclame. Porque realmente, pues, eso no va a generar un beneficio para la familia, sino va a generar un conflicto. Si quiere tener problemas, pues, dígale a su esposa todos los efectos que ella tiene. O usted, esposa, dígaselos todos los efectos. Y verá que ahí tiene usted suficiente como para pelear 20, 30, 40, 50 años, diciéndole todo el tiempo lo mismo. Pídaselo al padre. Sí, solicíteselo al padre a través de la oración. Una oración constante, cotidiana, donde va a permitir que su esposo realmente cambie. No vaya a orar hoy por ese cambio y de entre 15 ella se acuerda otra vez. No, eso es diario. Es así como la familia también es un mantenimiento, es una institución donde el mantenimiento es diario. Entonces, la oración tiene que ser diaria por algunas cosas que a usted no le gusta de su esposo o de su esposa. Vamos a un corte. Y en realidad regresamos por aquí por Radio Natividad, emisora católica del Táchira, 95.7 FM. Ya regresamos. A esta hora, tú y yo conociendo a Dios. Pues en una oración constante todos los días para hablar con el Padre Celestial y pedirle por el cambio de vida o por el cambio en el trato, de la conducta o bueno, tantas cosas, ¿no? Para agradecerle también al Padre Celestial por mi esposo o por mi esposa. Llegará el momento en el que usted puede decírselo a su esposo. O a su esposa. Sí va a llegar ese momento, pero luego de que usted haya tenido la oportunidad de poder conversar con el Padre Celestial. Entonces, cuando ese instante llegue, por favor, tenga todas las antenitas abiertas. Tenga toda la oportunidad disponible de poderle transmitir a su pareja lo que usted quiere. Y usted, el que va a recibir la información, tenga toda la disponibilidad que aunque no guste, como dice la palabra del Señor, que aunque no guste una corrección, el que la recibe, pues en esa persona habrá bastante beneficio, habrá bastante gloria, habrá bastante alegría. Porque, pues, luego produce esa satisfacción cuando a uno, pues, le dice, mire, yo creo que esto como que no queda bien así. Ejemplo, nosotros a Luis no le gusta que, por ejemplo, en hora del mediodía, si él aún todavía no ha llegado a la casa, que nosotros le esperemos. No, a él no le gusta eso. Mi amor, mire, a mí no me gusta esto. Usted para la próxima, ustedes almuerzan, ¿sí? Yo como después. Yo, ok, listo. Entonces, con la inteligencia y la astucia del Señor, pues, Luisito, usted se acuerda que a usted no le gusta esto, ¿verdad? Bueno, así como a usted no le gusta eso, a mí tampoco me gusta otra cosa. ¿Qué le comenté yo? A mí tampoco me gusta que usted sea así. No me gusta. A mí no me gusta que usted me hable así. A mí no me gusta. No me gusta, no me gusta. Así como a usted no le gusta, pues a mí tampoco me gusta. Y así como usted se sintió agradado cuando usted llega, ahora llega, y que ya hemos almorzado, que da como esa alegría, ¿no? Como esa satisfacción, pues así también yo quiero sentir igual, porque, pues, de verdad le felicito. En otro día tuve que decirle, le felicito, porque, pues, está tomando en cuenta lo que le estoy mencionando. Claro. Y como le decíamos en el segmento anterior, pues, esto va pasando a medida que usted va haciendo la oración. El ejercicio. El ejercicio constante. La práctica. Usted para poder ver, este... ¿Estos resultados? Eso lo... Sí, estos resultados. Los resultados tiene que usted también, o sea, esforzarse, dedicarse, ¿sí? Porque a veces, ejemplo, el que quiere ver, este, verse bien con su cuerpo, pues tiene que ejercitarse. Tiene que ir al gimnasio, tiene que caminar. No solamente llega porque, no, un día fue y ya, no volvió al gimnasio. No, es así. La oración es constante para que usted vea los resultados. Si usted en este momento que siente que no le gusta algo de su esposo, primero, pues, oren para que, bueno, eso empiece a cambiar. No se lo vaya a decir así de golpe a su esposo. No, es que estoy molesta por esto. Téngalo por seguro que va a tener una discusión. ¿Por qué? Porque usted no lo ha meditado. O sea, no lo haga desde la rabia, desde la molestia, desde el orgullo, desde el egoísmo. Esto, pues, va a generar un pecado también, que es la altanería. Va a generar algo que es la diferencia entre los dos. Entonces, cada día, pues, vamos a ir aprendiendo como familia, como esposo, qué es lo que realmente tenemos que hacer. Y por eso es que todo lleva un proceso. Hasta para el nacimiento de un niño son nueve meses. O sea, eso no es en la noche o en la mañana de que usted ya. No, eso lleva un proceso. A los siete meses, a los ocho, va creciendo en el vientre de la madre. Entonces, pues, todo tiene su forma de ser y así es el matrimonio. Pero esto es constante, esto es diario. O sea, esto es que usted también lo tome en cuenta de que de la noche a la mañana no va a cambiar su esposo. No es que tengo 40 años que él ha sido siempre así. Bueno, probablemente usted no ha hecho el trabajo que tiene que hacer. Probablemente él no sea el responsable. Es usted. ¿Por qué? Porque usted no ha orado. Porque usted no le ha pedido al padre. Porque usted no le ha aclamado al señor de señores por él. Porque todo el tiempo lo ha criticado. Porque llega tarde. Porque una cosa. Porque es mujeriego. Ajá, pero ¿qué ha hecho usted también? Por supuesto que él tiene su parte. Pero usted, en vez de reclamarle, pues, usted lo que va a hacer es también pedirle al señor que le cambie todas esas cosas que él hace mal. Que llega borracho, que tiene lujuria. O sea, pídale al señor. Y yo he visto personas que después de tantas cosas que han pasado, que han tenido, han transformado su corazón. Y ahí sí tiene que usted agarrarse. Usted es esposo, usted es esposo. Porque cuando se transforma ese corazón, ahí ya no hay nadie en quien entre. ¿Por qué? Porque es una transformación sincera. Y que viene de estar usted de rodillas también. Me resisto a moverme. Fue un mensaje que recibí esta mañana. Me resisto a moverme. Pero internamente estoy pensando que quiero un cambio. Punto. Me resisto a moverme. Pero sé que tengo que hacer un cambio. ¿Y ese cambio de dónde sale? Pues, primeramente porque el Espíritu Santo de Dios habla en ti, habla en mí, habla en todos. Habla de manera silenciosa en cada uno de nosotros y nos invita a actuar. En nuestra libertad tenemos esa decisión de poder actuar. Y en el amor del Señor, pues así como Dios es misericordioso cuando yo me equivoco, pues él me vuelve a dar ese voto de confianza, ¿verdad? Bueno, así de esa manera, pues uno también tener un poquito como de paciencia con la pareja, porque pues no es fácil este caminar. Pero qué alegría y qué gusto y qué satisfacción da el poder tomar este segundo vino cuando Luis pueda decirme o yo le diga y que podamos entendernos. La verdad que queremos que usted disfrute de este segundo vino. La verdad que queremos que usted viva la palabra del Señor. La verdad que queremos que usted tenga una transformación en su vida. Nosotros nos despedimos por hoy, pero nos vemos el próximo lunes luego de las cinco de la tarde. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó Angie Varela. Ah, y también su hermana y Sara Varela. Y... Te traje los micrófonos a este servidor Luis Martínez y mi esposa. Andreina Camargo. Bueno, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes a partir de las cinco de la tarde en el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Que Dios les bendiga, nos vemos. Radio Natividad presentó Tú y Yo Conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.